He conocido mil personas Que han deshonrado al Señor Y no han vivido en santidad Me asombra que aún Jesús les amé Con tanta intensidad Hasta ser capaz de darles otra oportunidad Dios, he comprendido Que como tú nadie puede amar Y hoy he decidido Tu amor cantar Tu nombre proclamar Tu amor, Señor Es inexplicable Es incomparable Tu amor, Jesús Es inalotable Santo y admirable Tú eres la victoria Tú eres la victoria Cristo es la victoria No hay nadie como tú Porque de tal manera Dios al mundo amó Que emplea a su Hijo Hará morir Para que todo aquel Que en él crea No vaya a la perdición Sino que alcance La salvación Oye Dios He comprendido Que como tú Nadie puede amar Y hoy he decidido Tu amor cantar Tu nombre proclamar Tu amor, Señor Es inexplicable Es incomparable Tu amor, Jesús Es inagotable Santo y admirable Tú eres la victoria Tú eres la victoria Cristo es la victoria No hay nadie como tú Señor Señor Es inexplicable Es inexplicable Es incomparable Tu amor, Jesús Es inagotable Santo y admirable Tú eres la victoria Tú eres la victoria Tú eres la victoria Cristo es la victoria Cristo es la victoria No hay nadie como tú No hay nadie como tú Es desdeeen Gracias.